Qué tristeza que tengo, qué tristeza mortal, nunca pensé que un amor así tendría este final. Qué tristeza que tengo, es una daga en mi corazón, un corazón desangrándose, sufriendo un desamor. Ayúdame hoy por favor, no dejes que me muera de amor, solo te pido una vez más. Oh, mátame, oh, dame vida, qué tristeza que tengo. Qué tristeza que tengo, qué tristeza mortal, nunca pensé que un amor así tendría este final. Qué tristeza que tengo, es una daga en mi corazón, un corazón desangrándose, sufriendo un desamor. Ayúdame hoy por favor, no dejes que me muera de amor, solo te pido una vez más. Oh, mátame hoy por favor, no dejes que me muera de amor, solo te pido una vez más. Oh, mátame hoy por favor, no dejes que me muera de amor, solo te pido una vez más. Que tristeza que tengo, es una daga en mi corazón, un corazón desangrándose, sufriendo un desamor. Y no dejes que me muera, no dejes que me muera de amor, solo te pido una vez más. Qué tristeza que tengo. ¡Mátame hoy por favor, no me muera de amor, siempre te pido una vez más. ¡Mátame hoy por favor por favor, no te pido una vez más. Gracias.